Hola, hoy en esta inmunopíldora vamos a repasar la vía de las lectinas que es otra vía de activación del sistema de complemento. Os recuerdo, el sistema de complemento se activa de tres maneras, la llamada vía clásica que ya hemos visto en otra píldora, la vía de las lectinas y la vía alternativa. Solo la vía clásica es una herramienta adaptativa, la vía de las lectinas y la vía alternativa son herramientas inmune innatas. Todas ellas convergen en la hidrólisis de la proteína C3 que va a ser el paso clave en esta ruta de activación y los objetivos finales es atraer otras células inmunológicas a la zona, recubrir el patógeno con fragmentos para luego fagocitarlo, taladrar la superficie del patógeno, es decir, conducir de una manera u otra a su muerte. Vamos a ver en concreto cómo funciona la vía de las lectinas. En esta ruta o vía participan cuatro componentes. La pueden arrancar dos proteínas de modo alternativo, la llamada MBL del inglés Manan Binding Lectin o lectina unidora de manosas o las más recientemente descubiertas ficolinas. Aquí tenéis abajo la estructura de estos dos tipos de proteínas, muy similar, con una serie de hélices de colágeno que son hélices triple, como ya sabéis, terminadas en dominios globulares. La diferencia entre MBL y ficolinas es el azúcar que reconocen. Las MBL reconocen, como su nombre indica, Manosa, en tanto que las ficolinas van a unir otros azúcares acetilados diferentes. Además de esta proteína de arranque, MBL o ficolinas, participan dos enzimas o serinproteasas, como en otras rutas del complemento, asociadas, que son MASP1 y MASP2. Y además participan los factores C2 y C4 que ya hemos comentado en la vía clásica. Pero ¿cuál es el punto de arranque de la vía de las lectinas? Pues es la unión, o bien de la MBL a la Manosa o la unión de las ficolinas a los azúcares acetilados. Aquí veremos cómo se produce esta unión. Veis que el dominio globular de la MBL une la Manosa, en tanto que el dominio globular de la ficolina une azúcares acetilados. Veis que se forman unos complejos de seis subunidades de MBL o seis subunidades de ficolina. Y veis que se les asocian las serinproteasas MASP1 y MASP2. Toda esta gran estructura os debería recordar a otra que ya hemos visto en otra píldora, al factor C1, que tenemos aquí abajo a la derecha en esta imagen. Veis que la estructura final, la apariencia final, es prácticamente idéntica y hay una equivalencia no sólo estructural sino funcional. De modo que todas estas proteínas tienen la zona de hélices de colágeno triples, todas estas proteínas tienen un dominio globular para el reconocimiento o arranque de la activación y todo este grupo de proteínas llevan asociadas enzimas con actividad serinproteasa. Vamos a ver, una vez vista la estructura de MBL y ficolinas, cómo sería el resto del funcionamiento de la cadena. La manosa es, por lo tanto, la presencia de manosa en la superficie la que arranca la vía, la MBL se une y se le unen las MASP que se activan. Estas enzimas actúan de modo secuencial sobre los factores que ya conocemos, C4 y C2. El factor grande producente se une a la superficie, opsonización, el factor pequeño se libera anafilotoxina. C2b y C4b forman la convertasa de C3 de la vía clásica y actúan sobre cientos o miles de proteínas C3, produciendo la misma acción, liberación de un factor grande que se une o opsoniza y liberación de un fragmento pequeño que se libera al medio o anafilotoxina. Eventualmente, uno de los fragmentos grandes se unirá a los dos anteriores y forma este complejo trimolecular que es una enzima y que, si os acordáis, es exactamente la misma que se formaba con la vía clásica. Es la convertasa de C5 de la vía clásica. Por lo tanto, consecuencias de la activación del complemento por esta ruta o vía de las lectinas. Primera, se ha opsonizado la bacteria con C3b. Segunda, se han liberado fragmentos pequeños C3a que llamarán a células inflamatorias. Y tercera, se ha formado la convertasa de C5 exactamente igual a la de la vía clásica. Hemos repasado en esta píldora cuáles son las vías de activación del complemento y si son innatas o adaptativas. Hemos visto en concreto la vía de las lectinas y qué proteínas intervienen en ella y hemos hablado de las homologías estructurales y funcionales entre proteínas de esta vía y de la vía clásica. Por último, hemos repasado las consecuencias de activación. Así que, si todo esto ha quedado claro, debería ser capaz de contestar a estas preguntas. ¿La vía de las lectinas es un mecanismo innato o adaptativo? ¿Qué proteína o proteínas inicia en esta vía de las lectinas? ¿Cuáles son las homologías estructurales y funcionales entre alguna de las proteínas de esta vía y la clásica? ¿Cuál es la convertasa de C3 de esta vía de las lectinas? Y finalmente, ¿cuáles son las consecuencias de la activación del complemento por esta vía? Si sabes todo esto, adelante, a por la próxima píldora. Hasta pronto.